¿Quiénes son Cristian Paolucci, Hernán Rodrigo López? ¿Quiénes son Paco Allestarán? ¿Quiénes son estos entrenadores que van sonando como posibilidad para el Tigre? Digo ellos porque ellos no los conocemos, ¿no? Sabemos quién es Illanes, sabemos quién es Villegas, incluso se lo nombró a Miguel Ángel Portugal. Sabemos qué tipo de entrenadores son, qué le pueden entregar a Die Strongest. Veamos un poquito a estos entrenadores, si ustedes quieren, si vale término, poco conocidos para nuestro medio. Cristian Paolucci tiene 49 años, es técnico joven, ha sido manager de Guachipato del 2015 al 2019, asistente técnico también en Chile y como entrenador tiene un solo paso por la U Católica, ya lo repasaba bien Ricardo Pacheco con mucho éxito, un campañón con la Católica y claro, lo que le pasa también aquí a los entrenadores, sos campeón, después de traja copa, no haces un buen papel y te raja. Y eso es lo que le pasó a Paolucci. Este es Paco, ahí estarán, tiene 59 años, español, hay varios entrenadores españoles que vinieron a nuestro país en el último tiempo, dirigió en México, en Israel, en España, en Portugal, su último paso con el Tondela. Y finalmente, el goleador que decían ustedes, Hernán Rodrigo López, el Rorro López, ¿dónde fue la mejor época de Rorro López? En Libertad. Como técnico o como jugador? No, como jugador, Libertad. Para mí en Vélez. Vélez, ¿no? Sí, lo tengo más en Vélez. Pero por ahí porque sos más seguidor del fútbol argentino. Puede ser, lo que pasa es que en Libertad jugó copas y ha hecho goles importantes, en una etapa... Y él es muy cercano al fútbol paraguayo, por eso. Claro, por eso estaba dirigiendo el Paraguay, eso iba a decir justamente, mirá lo que habrá conseguido que ahora en Paraguay es muy bien considerado.